Esta noche yo mando Tu cuerpo y el mío casi rozando Vivo viajando, siempre fumando Y del trip aquí nunca bajamos Nena, sirve otro trago Mami, ¿para dónde vamos? Molly en el cuarto vino derrochado Y yo voy sin suerte Tirando los dados y tengo los billes de 100 Demostrando aquí quién es el rey Cinco estrellas para cada hotel Doce obras de la suerte en un solo mes Y sé, sé muy bien ¿Quién? ¿Quién es quién? Ice, junto a tu miel Infiernos quemando tu fe Y nena, te llevo a amarte Solo pa' quitarte todo ese encaje Estamos dando la vuelta al mundo Tu trailer sería, no ocupa equipaje Ey, nena De lunes a viernes soy tuyo La música pide que descanse Ellos no sabían lo que querían Hasta que yo vine y se los traje Y dame más lean, lean Violeta se pone la noche Ella es May G, G Vivo cero reproches I can't sleep, lip De tus labios pasamos al roce Historia sin fin, fin Solo tú le pones el broche Y va, vamos tan lento Solo disfruto el momento Hago siempre lo que quiero Me sale bien ser dueño del juego Le pego cual Diego, como Lebron Siempre en sexto, facturo al resto Siempre gano, si es que apuesto Tus lunares son el camino al infierno El oro en mi cuello va Bebidas de colores para el after par Que piensen mal Ellos no dan ni la mitad De lo que puedo mostrar Nena, no pienses más Como yo no hay otro igual Baja la velocidad, no la intensidad Que esto apenas conmigo va a comenzar Y nena, te llevo a amarte Solo pa' quitarte todo ese encaje Estamos dando la vuelta al mundo Tu trailer sería, no ocupa equipaje Ey, nena De lunes a viernes soy tuyo La música pide que descanse Y ellos no sabían Lo que querían Hasta que yo vine y se los traje Y dame más lean Violeta se pone la noche Ella es my G Vivo cero reproches I can sleep De tus labios pasamos al roce Historia sin fin Solo tú le pones el broche Nena, nena Vivo cero 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 Gracias.